A mí hubo nada, la mañana que lo vi Pensar que la amaba tanto a su divina, sí, sí La reja llegó con calma, más no pude resistir Entonces besé por Sasha, por su amada y por mí A rentar en horas de la siesta Cambiar, cambiar las leyes de él Sí, sí, lo volvió loco en una fiesta Y no volvió a tocarlo nunca más ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!